¿Qué es el centro de educación medioambiental para Madrid? Yo presento un proyecto que se llama Un nuevo centro de educación medioambiental para Madrid porque creo que es fundamental la educación en la sostenibilidad y en la educación en el medioambiente. Hay una cosa importante, yo pertenezco a un huerto urbano y gracias a los centros de educación medioambiental es que estamos prosperando, porque nos han dado cursos de formación sobre huerto ecológico, riego eficiente. En estos centros también hay una cosa muy importante, queremos que el planeta hay que salvarlo, hay que actuar en él de forma sostenible para que se pueda perpetuar la vida del ser humano dentro de él y, por ejemplo, tenemos recursos finitos. ¿Qué tal sería si pudiéramos estar utilizando la basura como recursos? En estos centros se hacen talleres de reciclaje, por ejemplo, también. Aquí en Madrid tuvimos episodios de dióxido de nitrógeno, de alta contaminación en el aire, se activaron los protocolos de anticontaminación y en estos centros se hacen talleres para conocer el aire de Madrid, para intentar rebajar la contaminación, usando la bici, el transporte público, vehículos eléctricos. Y luego también, por ejemplo, temas de recursos de desarrollo sostenible, porque hay muchas veces que estamos comprando papel de bosques que se talan y se agotan o estamos comprando productos de ropa que se utiliza a mano de obra infantil, por ejemplo. Entonces, en estos talleres de consumo responsable se enseñan a que tú tienes que tener en cuenta cuáles son las consecuencias de las compras que haces. El cambio climático hay que intentar aminorarlo y en estos centros también se hacen talleres sobre energías renovables, con paneles solares y aerogeneradores. Entonces, necesitamos un nuevo centro de educación medioambiental en Madrid, porque hay 3 millones de habitantes, solo hay 4 centros y uno más vendría fenomenal. ¡Gracias!